La medicina, la yahuasquita, curamderita ay, saque, saque, todos los males ay, limpien, limpien, todas las enfermeras de sus cuerpecitos loranonononono ¡Ay, cura, cura tus cuerpecitos! ¡Ay, sanaremos! ¡Yaririni! ¡Ay, cura, cura los cuerpecitos! ¡Ay, sanaremos! ¡Yaririni! ¡Curanderita medicinita! Vamos curando ¡Yaririni! Vamos sanando ¡Yaririni! Vamos lidiando ¡Yaririni! Vamos curando ¡Yaririni! Vamos sanando ¡Yaririni! Vamos curando, ya divino Ay sinche, sinche, ya divino Medicinita, ya divino Ay cura, cura Ya divino Curan de vista, ya divino Medicinita, ya divino ¡Suscríbete al canal!